Bienvenido a nuestro canal, el rey del lujo. ¿Te imaginas estar al volante de uno de los autos más lujosos y exclusivos del mundo? ¿Cómo sería experimentar la cúspide de la ingeniería automotriz donde cada detalle está diseñado para el máximo lujo y rendimiento? Hoy te llevaremos en un viaje inolvidable para explorar los 15 automóviles más extravagantes y costosos del planeta. Desde velocidades que rompen récords hasta interiores que son verdaderas obras de arte, estos autos no son simplemente medios de transporte, son emblemas de un estatus que pocos pueden alcanzar. Quédate hasta el final del video para descubrir cuál de estos maravillosos autos lleva el título del más caro del mundo y cómo se ve el futuro del lujo automotriz. Prepárate para ser sorprendido e inspirado y quizás un poco verde de envidia. Antes de continuar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. 15. Bentley Mulsanne Emblemático del lujo británico, el Bentley Mulsanne es más que un automóvil, es un símbolo de estatus y refinamiento. Su nombre, inspirado por la recta de Mulsanne del circuito de Le Mans, refleja su herencia deportiva y elegancia. Bajo su capó reside un poderoso motor V8 de 6.75 litros y doble turbo, capaz de generar 530 caballos de fuerza. Esto permite una aceleración de 0 a 60 metros por hora en solo 4.8 segundos. Impresionante para su tamaño y estatura. El interior del Mulsanne es un santuario de lujo, con cuero de primera calidad y maderas exóticas. Cada detalle refleja el compromiso de Bentley con la artesanía superior. Comenzando en $340,000 dólares, el Mulsanne es verdaderamente un palacio sobre ruedas. 14. Mercedes Maybach S650 Pullman Este modelo lleva el lujo a un nivel supremo. Con un diseño que se extiende más de 21 pies, el Pullman ofrece una experiencia de limusina sin paralelos. Su interior, con cuatro asientos tipo Lunge, que incluyen funciones de masaje y refrigeración, redefine la comodidad en el transporte. Impulsado por un motor V12 de 621 caballos de fuerza, combina un rendimiento robusto con una protección excepcional, ofreciendo opciones de blindaje. Este vehículo es el epítome del lujo en automoción, con un precio base de $615,000 dólares. 13. Ferrari 812 Superfast Como su nombre indica, el Ferrari 812 Superfast es un prodigio de la velocidad. Equipado con el motor V12 más potente que Ferrari ha ofrecido en un vehículo de producción, genera 789 caballos de fuerza. Su capacidad de aceleración de 0 a 60 m por hora en menos de 3 segundos y una velocidad máxima de 200 m por hora lo colocan en la cúspide de los superdeportivos. No solo es rápido, sino que su diseño aerodinámico y su sonido inconfundiblemente feroz capturan la esencia de la marca Ferrari. Precio inicial, $335,000 dólares. 12. Aston Martin DBS SuperLegera Este modelo destaca en el segmento de los Super GT. Con un motor V12 biturbo que desarrolla 715 caballos de fuerza, el SuperLegera es una fusión perfecta de elegancia y potencia bruta. Su construcción ligera, utilizando materiales como fibra de carbono y aluminio, le permite una agilidad excepcional y un rendimiento energético. Su diseño aerodinámico y su lujoso interior lo hacen tan adecuado para recorridos por la ciudad como para aventuras en carretera. Precio de salida, $316,300 dólares. 11. Lamborghini Aventador SBJ Este es el Lamborghini definitivo en términos de rendimiento y diseño audaz. El aventador SBJ con un motor V12 de 770 caballos de fuerza es capaz de llevar a los entusiastas del automovilismo a nuevas alturas de emoción. Su tecnología aerodinámica avanzada y su diseño centrado en la agresividad lo convierten en un rival formidable tanto en la carretera como en la pista. Es un auto que demanda ser notado por un precio inicial de $517,000 dólares. 10. McLaren Senna Nombrado en honor al legendario piloto Ayrton Senna, este modelo es una sinfonía de innovación y velocidad. El McLaren Senna es una muestra de lo que se puede lograr cuando la ingeniería ligera y la potencia se combinan. Con un V8 biturbo y más de 1,000 caballos de fuerza, gracias a su configuración híbrida, el Senna está diseñado principalmente para dominar en la pista, aunque también es completamente legal para la calle. Su precio, $1,000,000 dólares. 9. Pagani Huayra BC El Huayra BC es un hipercoche que equilibra la perfección mecánica con la artesanía artística. Cada aspecto del vehículo, desde su motor V12 de 789 caballos de fuerza hasta su diseño meticuloso y uso extensivo de materiales como la fibra de carbono, está pensado para ofrecer una experiencia de conducción sin compromisos. Con un precio de $2,500,000 dólares, es tanto una obra de arte como una maravilla de la ingeniería. 8. Bugatti Chiron Ford Sport Este hipercoche es una celebración de la velocidad y la tecnología. Con un motor W6 de 1,500 caballos de fuerza, el Chiron Ford Sport está diseñado para aquellos que buscan el vértice del rendimiento automotriz. Su diseño maximiza la aerodinámica y la distribución de peso, proporcionando una experiencia de conducción inigualable. Con un precio de partida de $3,600,000, es un testimonio del lujo y la ingeniería extrema. 7. Koenigsegg Jesko Absolute El Jesko Absolute es el sueño de un amante de la velocidad. Con más de 1,600 caballos de fuerza a provenientes de su motor V8, este coche es una demostración de las capacidades técnicas y de diseño de Koenigsegg, apuntando a superar los 330 metros por hora, lo que lo convierte en uno de los coches más rápidos jamás construidos. Su diseño aerodinámico y su tecnología de punta justifican su precio de $2,8 millones de dólares. 6. Rolls-Royce Phantom El Phantom es mucho más que un automóvil de lujo, es un ícono de opulencia y confort. Su motor V12 proporciona un rendimiento silencioso pero potente, mientras que su interior, con los materiales más finos y una artesanía excepcional, ofrece un nivel de confort y lujo que pocos pueden igualar. Con un precio inicial de $450,000 dólares, el Phantom es el epítome del lujo en automoción. 5. Bentley Mulliner Bacalar Representando la cúspide del diseño personalizado, el bacalar de Bentley es una edición limitada que redefine el lujo personalizado. Con solo 12 unidades producidas, cada una es una muestra del arte automotriz, con un motor V12 que proporciona un rendimiento excepcional. Su precio de $1,9 millones de dólares refleja su exclusividad y artesanía. 4. Mercedes AMG One Inspirado en la Fórmula 1, el AMG One es una maravilla de la ingeniería que trae la tecnología de carreras a la carretera. Su sistema híbrido, que combina un motor V6 turbo con cuatro motores eléctricos, ofrece un rendimiento sin precedentes. Diseñado para la pista, pero construido para la carretera, tiene un precio de $2,7 millones de dólares. 3. Rolls-Royce Boat Tail Cada Boat Tail es una pieza única, creada a medida para reflejar los gustos y estilos de vida de sus propietarios. Inspirada en yates de lujo y con un nivel de detalle personalizado que va más allá del lujo convencional. Con un precio cercano a los $28 millones de dólares, es una de las creaciones automotrices más exclusivas y caras del mundo. 2. Bugatti La Boutois Noir A $19 millones de dólares, La Boutois Noir no es solo un auto, sino una pieza de historia moderna de Bugatti. Este modelo rinde homenaje al mítico Bugatti Type 57SC Atlantic, con un diseño y rendimiento que desafían el tiempo y encapsulan la esencia de la marca. 1. Bugatti 110 Al precio de $9 millones de dólares, el Bugatti 110 es un homenaje al Bugatti ED110, combinando el diseño de los años 90 con modernidad en una producción limitada de 10 unidades. Este modelo resalta en lujo y exclusividad, integrando clásicos estilísticos con innovaciones aerodinámicas. Equipado con un motor W16 de 8.0 litros, el Cento 10i ofrece un rendimiento excepcional, ligereza y tecnología avanzada, manteniendo la elegancia y potencia características de Bugatti. Hemos explorado los autos más lujosos y avanzados, cumbres de la innovación y el lujo. Si disfrutaste del video, suscríbete, dale me gusta y comparte tus impresiones en los comentarios. Explora más en nuestro canal para descubrir contenido fascinante sobre autos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.